Hola, mi nombre es Diego Bendaño y estoy aquí para decirte, vota por mí. Yo nunca me he ganado nada, en un sorteo, en el colegio siempre me, cuando había que escoger así para quien jugaba, armar los equipos de fútbol, nadie me escogía a mí y me quedaba de último. En las fiestas de promoción y decían que las chicas escogen a su pareja, yo me quedaba ahí, ¿no? Porque esperando que alguna quiera bailar conmigo, pero nada, me quedaba tomando mi gaseosa ahí, viendo mis amigos y comiendo mi chichito. En la Twitter Talk, que es segundo, mi video tuvo muchas visitas en comparación al primero. Estoy acá en la casa solito, con Cauí, y a veces Cauí me dice, oye, yo quiero votar por ti, pero no tengo correo electrónico. En el AdSense tengo un dólar acumulado de cinco años, ¿no? Y quiero ganar, quiero ser el primero en algo, quiero que ustedes me escojan. Así que ya saben, tienen hasta el 20 de agosto para votar por mi blog, desde la clandestinidad.